En la Universidad Autónoma de Puebla aumenta el número de profesionales interesados en la investigación. Así es, efectivamente. Ya tenemos una gran cantidad de investigadores en el sistema nacional, algunos con nivel 3, que es el máximo, y definitivamente el tener un equipo como este a su disposición va a ser un atractivo para investigadores, profesores que actualmente están en el extranjero, gente que quiera realizar un posgrado, y que antes pensaba, bueno, es que voy, pero si voy a utilizar, si necesito super cómputo, hacer cálculos, voy a tener que recurrir a otra institución para hacerlo, si hay que hacer fila y hay que pagar derechos. Ahora lo van a tener a su disposición. Definitivamente nosotros consideramos que va a ser un factor de atracción para nuevos investigadores, gente que traiga nuevas ideas, empresas que quieran trabajar, servicios de consultoría de diseño digital, animación digital para entretenimiento, todo, todas estas películas que hoy conocemos de Pixar Films, de DreamWorks, se elaboran en este equipo, en este tipo de equipos tan sofisticados. Al principio les tomaba un año, año y medio, terminarla, una vez que los programadores hacían su trabajo, dejaban la maquinita trabajando. Un año. Con este tipo de equipos, eso se puede lograr en semanas. Entonces va a acelerar, va a ser un detonante de desarrollo regional en muchos aspectos, industria, entretenimiento, ciencia, atracción de talentos, en definitiva nos vuelve más competitivos como región. Y bueno, teniendo como socios a la Universidad de las Américas Puebla, que también tiene una cantidad muy importante de investigadores prestigiosos, el INAOE tiene un prestigio internacional, otras universidades que no hacemos mención en este momento, pero que también están haciendo grandes esfuerzos por desarrollar nuevos conocimientos y llevarlos a la práctica, o sea, que el ciudadano común viva los beneficios de este desarrollo científico y tecnológico local. Los países que producen este tipo de laboratorios, ¿quiénes son? Pues sobresalen Japón, Estados Unidos, hay varias compañías que nos han estado haciendo ofertas ya tradicionales en esto, pues IBM, muy reconocida, Cray, que es de las que iniciaron con super cómputo, HP, esas digamos son las más sonadas en este momento. Me gustaría resaltar un poco que la nueva generación de estudiantes de posgrado y licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla van a tener acceso a esto. Nosotros no la tuvimos, yo no la tuve, yo hice aquí mi licenciatura, no tuve acceso a esto, pero las nuevas generaciones sí. Y quiero decir que esta propuesta, para que la autorizara CONACYD, nos pidió que la avalaran distintos posgrados, en nuestro caso la avalaron por parte de la UAP, de la ULA y del INAOE, la avalaron los posgrados en ciencias de materiales, en física aplicada, en física, en matemáticas, en ciencias químicas, en dispositivos semiconductores, en ingeniería y en ciencias de la computación. Incluso el posgrado en ciencias de lenguaje también metió un proyecto de cómo usaría super cómputo. Entonces, pues realmente estamos entrando a otra era. Es una inversión sin precedentes por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en ciencia, en tecnología, y que se va a ver, el impacto se va a ver en las próximas generaciones. ¿Quién decide a qué compañera se le compra? Bueno, es un proceso, es una licitación internacional, dado el monto. Entonces, este... ¿Cierto o son buenos? Claro. Sí, cada cual tiene... Hay varios criterios que se tomarán en consideración, no es nada más quién vende más barato, sino mucho tiene que ver con el soporte, soporte en mantenimiento, soporte en formación de personas, del personal que lo va a administrar, que lo va a utilizar. Entonces, pues como... Finalmente, hay una ley federal en cuanto a la licitación. Transparente. Por ejemplo, las compañías japonesas, a partir de que las plantas nucleares en Japón cerraron, les exigen... Super cómputo requiere mucha energía eléctrica para operar, o requería. Les empezaron a exigir que bajaran el... Que sus procesadores bajaran el consumo. Entonces, son las que están más avanzadas en que el super cómputo sea de bajo consumo eléctrico. Entonces, esa es su oferta. Creo que es algo que nos interesa a nosotros también. Entonces, tendríamos que estudiar el consumo energético, o sea, el mantenimiento de este equipo. Los pagos por consumo eléctrico, pues van a ser muy altos. Entonces, vamos a ver entre el rendimiento, la velocidad, la capacidad, pero también el consumo eléctrico. Todo eso lo vamos a hacer. Bueno, estos laboratorios van a servir a muchos sectores, por supuesto. ¿Esto va a requerir más personal cada día? En la medida que vaya creciendo, sí. Originalmente lo van a utilizar nada más los investigadores. Entonces, un investigador, bueno, de repente puede llegar a trabajar por la noche. Pero las necesidades, digamos, de nivel de servicio no son tan altas. En la medida que tal vez algunas instancias públicas... Bueno, cuando se conozca. Así es, cuando se conozca más, por ejemplo, el Servicio Nacional de Meteorología o la Dirección de Seguridad Pública requieran que se maneje y se procede su información, sí se va a tener cuatro turnos, va a ser 24 por 7 y sí va a requerir que más personas estén pendientes de que no falle nada, ¿verdad? De que no trene un bulbo. Va a llegar el momento en que van a trabajar las 24 horas del día. Sí, 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 completamente. De hecho, en el ejemplo de San Luis, que ya está ofreciendo muchos servicios, la mayor parte del personal se usa en crear la interfase entre la necesidad de quien solicita la computadora y cómo echarlo a andar en la computadora. Entonces, en San Luis ya tienen un departamento que tiene más de 70 muchachos trabajando, expertos en software, atendiendo el problema, qué sé yo, de una compañía. Pero como es muy específico, pues él tiene que escribir el software o crear la interfase para resolver el problema. Para el manejo, para investigación, posiblemente con cinco técnicos sea suficiente. Pero si queremos ya atender a las pequeñas empresas, al sector social, pues vamos a tener que tener mucho personal. Pero ese se va a pagar solito con los servicios. Ahora, ¿el equipo llega? ¿Cuándo llegará el equipo? En diciembre debe estar instalado, enero, febrero, andando. Andando. Y ya con expertos que vienen. Claro, claro. El año que viene va a hacer toda la difusión para ver el mercado. Hablamos de cuánto. 40 millones el equipo. 40 millones de pesos. El proyecto total. El proyecto total, 53 millones. 53 millones. Yo creo que se va a recuperar antes de cinco años. Está previsto en un escenario moderado de venta de servicios, tanto a sector productivo como a sector público. Se prevé que sí haya una recuperación con las correspondientes provisiones diferidas para que dentro de cinco años se pueda adquirir nuevamente un equipo más moderno. Eso es lo que va a ser necesario, ¿no? Dentro de cinco años este equipo ya va a ser obsoleto. Sí, va a ser un juguetito nada más. Caray, pues creo que es una buena noticia. Y esto representa un avance más de los logros de la Universidad Autónoma de Puebla. El rector Esparza es un hombre muy dedicado. Lo siento yo con una gran pasión en el puesto que está desempeñando y creo que ustedes han encontrado un buen aliado en él. Sí, sí. Consideramos una inversión sin precedentes, histórica en esta universidad. Pues mucho gusto, doctor Humberto Sarazar Ibargur y al doctor Juvencio Rodán Ramos. Mucho gusto. Mucho gusto. Y vamos a seguir platicando naturalmente, sobre todo cuando llegue el equipo. Encantados. Cuando empecemos a resolver problemas. Buenos días, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo.